Las ciudades estamos en el negocio de cuidar a la gente. No se trata solamente de hacer calles, pavimentar, de hacer puentes. Por supuesto que necesitas esta infraestructura, pero esta infraestructura no se hace simplemente por hacerla. Se debe de diseñar para prestar un servicio público y sobre todo para garantizar un derecho humano, que es el derecho a la ciudad. Y la ciudad en el entendido de cómo está este conjunto de herramientas, productos y servicios que te ayuden a ti, ciudadano, a generar una comunidad en donde puedes tener acceso a un desarrollo personal, académico, laboral, familiar, muchísimo más holístico, a que se lo hicieras en una zona no urbanizada. Ese es el propósito de la ciudad desde el principio de los tiempos en donde la primera ciudad de la historia se creó. Vamos a juntar, sobre todo, servicios y bienes públicos para que las personas que vivamos aquí tengamos acceso sencillo a todos estos servicios. ¡Gracias!